Diciembre en Volver, prepárate para festejar con todo. Un mes dedicado a Julio Chávez. Ciclo de Cines Sin Cortes presenta las mejores películas de un actor aclamado por todos. Justo, justo lo que necesitaba. Y un especial a solas en nuestros estudios. Sí, el protagonista de El Maestro, la miniserie argentina del año en exclusiva con Volver. Se viene la final de Volver a Cantar 4. Este sábado 16 de diciembre a las 20 horas en Canal Volver, en vivo la gran final de Volver a Cantar. Cuarta temporada con los mejores dúos compitiendo por el Gran Premio. Llega Rubí, un nuevo éxito de Latinoamérica. Una historia de ambiciones y pasión para vivir un verano con todo. Diciembre en Volver, el mes más festivo del año con un ciclo de grandes imperdibles de la mano de Alberto Olmedo. Los días más esperados del año con la mejor compañía. Las noches del 24 y del 31. Dos especiales con las películas de Sandro y Palito Ortega. Esta noche por una vez me voy a divertir. Dígame que sí. Así será Diciembre en Volver.